¡Suscríbete al canal! Así que nada, no me hayan rollo mucho porque tengo mucho que enseñaros Y espero que te quedes a ver que cositas he comprado en estas dos tiendas Voy a empezar por Primark, que se os gusta muchísimo Y tengo que deciros que no son muchas cosas Pero bueno, que tenía que aprovechar ya para comprarme cositas de invierno Y eso es lo que he hecho, ¿vale? Os voy a enseñar este abrigo de aquí Es un abrigo súper gordote Es un estampado de cuadro, líneas y demás, me gusta muchísimo Tiene una capucha de pelitos que me encanta Y después también, pues como podéis ver, la primera parte, ¿vale? De la trenca es con pelito de borreguito Y a mí eso me chifla Es muy elegante para vestir Y bueno, pues necesitaba ya algo de este estilo Para cuando ya venga el frío de verdad Pues poder salir a la calle arregladita Así que me ha encantado Y ahora os enseño una de las cosas básicamente por la que iba a Primark La verdad Y era por un chaquetón Porque yo ya tuve un chaquetón de estos así gordotes Pero lo di Y el del año pasado pues me ha quedado un pelín pequeño Así que necesitaba un chaquetón de estos de diario De todos los días El típico gorrito con pelo Y es tipo trenca en color azul marino oscuro Son de estos que se atan a la cintura Con cremallera y botones Y bueno, la verdad es que me ha gustado un montón Había de muchos colores Pero bueno, yo la verdad es que prefería este año Pillármelo en azul Porque nunca lo he tenido en azul Y lo último de ropa que me compré en Primark Ha sido este jersey finito de aquí Es de cuello redondo altito Es de esto así de lana finito Y ahora me compré tres chorraditas Las cosas como son de estas de las que a mí me gusta probar en Primark Y una de ellas es la mascarilla esta de las princesas Disney Porque se lo había visto mucha gente por Instagram Mi amiga también me las recomendó Y estaban en rebajas Valían, normalmente son unos 4 euros Y esta vez costaban 2,80 Así que me quise hacer con ellas Y esta concretamente es de pepino Por lo que a mí me va a ir genial Y me ha gustado mucho que sea de pepino Porque Jasmine es una de mis princesas Disney favoritas Y bueno pues Si o si tenía que tenerla Además tenéis en el canal también Que lo dejaré abajo en la cajita de info Un maquillaje de Halloween de esta princesa Así que nada, que me encantó Son de estas que tienen Es de papel Que te pones y tiene la cara de la princesa No sé, la verdad es que me parecía muy cookie Y por probarla pues aquí la tengo Y yo os contaré por redes sociales que tal va Y también las otras dos cositas que me pillé Son pestañas postizas Son dos tipos de pestañas postizas diferentes Y las dos salen a 3 euros Es un par, vale También tenéis en Primark un pack Que te vienen creo que 3 pares Quería cogerme pestañas postizas Que fueran muy Aquí estoy yo, vale Muy evidente Muy, no sé Pues muy estrafalaria No para salir a la calle Porque yo normalmente no me suelo poner pestañas postizas Pero sí para los maquillajes que me hago Porque normalmente siempre me pongo pestañas postizas Y parece que no llevo pestañas postizas Entonces dije Mira, me voy a intentar hacer con unas así grandotas Para que se noten Y espero que se noten Y nada, lo único que no me ha terminado de convencer Es que las dos tienen la línea de la raíz del pelo muy evidente Pero bueno Intentaré como que a un flash un poco con maquillaje Y ya está Con muchas ganas de probarle a ver qué tal Y hasta aquí mis cositas de Primark Y ahora pasamos a la tienda Shein Lo primero que os voy a enseñar para que no se me olvide Es la camiseta que llevo puesta La verdad es que se la vi a Rachel hace un montón de tiempo Y estaba enamorada de esa camiseta Y quería hacerme con ella Y bueno, pues la verdad es que está muy guay Es, creo que mi prenda favorita De todas las que me he comprado en Shein Pero bueno, ya sé que es verdad que va empezando el fresquito Y pues no sé si la utilizaré mucho Pero bueno Me encantan las cosas como son Es una camiseta básica negra Que no tiene nada como quien dice, ¿vale? Y es de tirante y como podéis ver Tiene esta parte del hombro descubierta Y cae la manga Es un pelín más baja del codo Y me encanta Después también en esta zona Que es lo que más me gusta también Un estampado de flores Y yo con mis pelitos de punta Porque tengo frío Voy a empezar con gabardinas Me compré dos gabardinas Una sinceramente que es la que más me ha decepcionado Que es más, no sé cómo sacarle partido Es una gabardina que en las fotos Yo la había visto más bien blazer largo Informal Pero tipo blazer, ¿vale? Y esto la verdad es que de blazer tiene más bien poco Pero bueno Es este tejido El tejido de... O sea, el tejido de la camiseta es buenísimo Pero el tejido de esta gabardina Es papel de fumar O sea, esto ni abriga nada Ni tiene buen tejido, no sé No me termina bien convencer Y es que me queda enorme Yo creo que si me hubiera cogido una menos incluso dos Estaría bien Pero es que esta es enorme No tiene botones, ¿vale? No tiene nada de botones Y tiene como la solapita de aquí Para taparte un poco Para que haga algo la gabardina Porque tampoco tiene cinturón Ni tiene nada Es de la tipica Te tienes que dejar abierta Y poco más Sí que es verdad Que es muy estilo oversize Pero este es demasiado oversize Yo había visto anteriormente Muchos vídeos de este estilo Y decían que no te fijaras en la talla como tal Sino que en las medidas que tenía cada talla Entonces yo me medí y demás Y hay algunas prendas que son 1 XL Y otras que son 3 y 4 XL O sea, que imaginaros Y la otra gabardina que me he cogido Es esta de aquí Es en este color verde militar Que aquí no vaya a haber un pimiento Pero bueno Es larga Casi casi hasta los pies Sí que es verdad que yo soy muy bajita Entonces a mí a lo mejor me llega por los pies y no es así Y este sí que tiene cinturón, ¿vale? Es imposible enseñaroslo Porque es hiper largo Y es muy finita, ¿vale? O sea, esto también es papel de fumar Pero la textura Es más tela que la anterior La otra es que es muy áspera Muy seca Muy plasticosa Y esa por lo menos Pues el tejido es un poquito mejor Y ahora os voy a enseñar una Rebeca Que llevaba mucho tiempo Queriendo algo de este rollo Y me refiero a Pelitos O sea Mangas con pelitos Que te vea y diga Que calientita, ¿va? No sé Es una paranoia mía Pero la verdad Es que a mí me encanta Es una Rebeca gordita, ¿vale? Como de punto De estas también que se quedan abiertas Y es que mirad la manga Mirad Es súper bonita Son de estas anchotas Que son mangas anchotas Y además tiene esta parte peludita Que a mí me encanta Y me gusta mucho como queda esta Rebeca Pasamos a jersey Hay bastantes jerseys, ¿vale? Así que os voy a ir enseñando poquito a poco Por un lado el jersey más gordote Al que más ganas le tenía Es este de aquí Es de estos típicos De punto súper gordote Y tiene un cuello Especie de pico redondo Es algo ahí extraño Pero bueno Es súper bonito Es muy ancho Y la manguita Es más bien estrechita Luego me cogí un jersey finito En tono gris ¿Vale? De estos que no abrigan nada Es más corto por delante Que por detrás Y tiene en la zona del pecho Un bolsillito Y también son de estos De hombro caído Pero bueno La verdad es que me apetecía algo así Es muy oversize también Vamos por otro jersey Que también fue verlo Y me gustó mucho Es tipo jersey camiseta ¿Vale? Son jersey bastante finito Me he pillado varias cosas de negra Porque creo que es lo que más me pongo Básicamente Y es un producto muy básico Así que pues Necesitaba ya reponer un poquito Y vi este de aquí Que es súper bonito Que es entera negra Pero tiene la zona de los hombros Y el pecho Con estas líneas Y no sé Me apetecía un montón La camiseta en sí Es como mate negra Pero esta zona Es peludita Y me ha decepcionado Un poquito En cuanto a que La parte de los hombros Está bien No son caídas Pero es muy ancha de arriba Y por abajo Es muy estrechita No sé Me queda bien Pero la parte de abajo Se ve como más pegada al cuerpo Y la parte de arriba Más oversize No sé Es un tanto extraña Otra de las que me ha encantado Es tipo camiseta Esto no es jersey Es camiseta Y es básica De cuello redondo Pero lo chulo que tiene Es que en las mangas Tiene pues esas dos líneas blancas Lleva mucho tiempo detrás De una de ellas Aunque parezca mentira En tiendas así Que tengo en mi ciudad No la había encontrado Y me gusta Porque también me quedan Chitas sueltas Y esto pues Para mí es Lo mejor que hay Y otra sudadera Básica negra Porque como estáis viendo Todo me lo compré negro Porque es lo que más uso Y creo que es lo que después Pega más con todo Es mejor para No sé También te sirve para diario Y para salir un poco más elegante Te plantas tus botines Y ya vas más elegante Y bueno pues Me lo compré así Y la otra es también Estilo camiseta Y es negra entera también Básica No es más corta Ni por delante o por atrás Sino es básica Con las mangas enteras Desde el hombro Hasta la manga Con este estampado Es súper bonita También se la había a Reyes Y es bastante De manga anchita Algo que me gustó muchísimo Y creo que me sienta Bastante bien esta camiseta No sé Creo que le voy a dar Mucho uso Y me ha encantado Y ya para terminar Que es junto a esta La que ya he estrenado Es una camiseta Oversize En este tono de aquí Es un tono Borgoña Burbeo No sé Que a mí me encanta Tiene Es básica ¿Vale? Tiene cuello redondo Grandote Y es de media manga Manga corta ¿Vale? De estas que se quedan Pues muy oversize Muy grandota Muy ligerita Y es muy ancha A los lados ¿Vale? Es corta Pero ancha Y nada Pues la verdad Es que me ha gustado mucho La tienda la verdad Es que le tenía Muchas ganas Porque había ya visto Hace mucho tiempo Mucha ropa Que me gustaba de ahí Había visto hablar De ellos mucho Los vídeos igual Todo el mundo hablando De esa tienda Mi amiga también Una amiga mía también Y la verdad es que El gusarrillo ya me picaba Pero no me he terminado De fiar Por el tema de la ropa Y demás Y yo que soy muy dada A comprar por si acaso Compro una talla más Y después Me pasa como en el En la gabardina gris Que ya os he comentado Pues Tenía un pelín de miedo Pero bueno Yo la verdad Que me estrené bien Y me ha gustado bastante La calidad que tiene La ropa Espero que os haya gustado Este vídeo Que le deis manitas arriba Si es así Por favor Como siempre Suscribiros Para formar parte De esta pequeña familia Y no olvidaros Darle a la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones De todos mis vídeos Como siempre En la cajita de info Os dejo todos los links A mis redes sociales Mi dirección de mail Y mi dirección al blog Para que le echéis un vistazo Y ahora ya sí Me despido Hasta el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!